Sin las izquierdas soberanistas no son posibles gobiernos de progreso ni políticas públicas avanzadas que pongan en el centro a la clase trabajadora y a la ciudadanía vasca. Y precisamente por eso queremos reivindicar que a pesar de estar ante unas elecciones estatales, Euskal Herria tiene mucho en juego el próximo 23 de julio. Todas estas medidas que están encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía no serían posibles sin el impulso y la voluntad y la fuerza negociadora de las izquierdas soberanistas. Por eso hoy volvemos a insistir en esa paradoja que atraviesa en este momento histórico la política en el Estado español. Sin el concurso de las izquierdas independentistas vasca o catalana no hay gobierno de progreso posible en el Estado español. Sin las izquierdas soberanistas no hay políticas públicas de izquierda en el Estado español. Pero es que además el riesgo de que la derecha gobierne es mayor que nunca y ante eso queremos decir alto y claro que Euskal Herria Bildu es la única garantía antifascista. Porque lo decimos sin complejos y porque somos gente de palabra mientras otros titubean y coquetean con el PP de Feijó como hemos visto en la composición de los ayuntamientos o en la misma diputación de Guipuzcoa. Ese PP no lo olvidemos que va de la mano de Vox y la ultraderecha más reaccionaria. Nosotros somos la garantía para no cederles ni el más mínimo espacio. Y por último me gustaría enfocar estas elecciones como una segunda vuelta del nuevo ciclo político que acaba de abrirse. Euskal Herria Bildu ha reforzado su posición como primera fuerza municipalista de Ego Euskal Herria gracias al apoyo de más de 364.000 personas y el 23 de junio tenemos el deber de materializar este cambio. Las próximas semanas nos jugamos mucho. Están en juego nuestros derechos nacionales y los derechos de la clase trabajadora. Nosotros y nosotras nunca fallamos. El 23 de julio lo volveremos a hacer entre todos y todas. Usted ya are no geita iruán berriro e guingo dugú. El 23 de julio construiremos sonrisas y volveremos a vivir una noche mágica. El 23 de julio lo volveremos a vivir una noche mágica.